La primera sensación es que felicidad, alivio, ¿cómo se manejó todo? Sí, sí, un poco de todo, un poco de alivio, de felicidad, de orgullo, todo. Sacarse capaz un poco esa carga, esa tensión que tenía, pero nada, contento porque fue un partido duro, fue difícil, creo que él jugó muy bien igual, yo tuve mis momentos, momentos buenos, momentos malos, pero bueno, nada, fue un partido difícil que lo tuve que luchar hasta la última y contento por haber llevado el partido adelante porque estaba lleno, había mucha gente, fue un marco muy lindo. Como decís, por momentos costó un poco, por momentos salió mejor. ¿En la semana cómo te habías sentido? ¿Bien y te sorprendiste porque quizás hoy te costó un poco más? ¿O fue más o menos la misma sensación? No, en la semana me había sentido muy bien, creo que había jugado bien casi todos los días, hoy en la entrada en calor me había sentido muy bien y bueno, arranqué, la verdad, primero bien, 6-1, sin hacer mucho creo, él había agarrado un montón, creo, al principio, arranqué un poco nervioso, no jugó tan bien, entonces yo estaba 6-1, pero no es que había hecho mucho, pero bueno, me sentía que estaba bien, qué sé yo, y de repente era el segundo, levantó mucho su nivel y yo me quedé como con lo mismo que venía haciendo y por eso es que se complicó y yo dije, uy, que estuve como tan mal, no sé qué pasó, viste, por qué cambió tanto el partido y bueno, generando esas dudas que en ningún momento pude hacerle un upgrade a mi nivel y por eso se complicó tanto el segundo y me puso un poco nervioso, muy tenso, pero bueno, después en el tercero lo volví a sacar como en el primero. ¿Por qué decidiste venir a esta serie? Porque si nos analizamos, la verdad, hay millones de jugadores, la diferencia de ranking es mucha y sin embargo quisieron venir todos, cuando vos podrías haber quizás tomado otros objetivos y también era lógico, ¿por qué decidiste venir? Sí, no, porque a mí, o sea, creo que representar al país es algo único, no se compara con nada y siempre que me convoquen creo que voy a decir que sí, salvo que me pase algo muy raro, entonces, nada, va por ese lado, va más allá de si los rivales son de menor ranking, de si es otra superficie o lo que sea, creo que siempre que puedo voy a venir y ojalá pueda tener muchas convocatorias más. Bueno, se viene la labor que, bueno, habíamos hablado que era un, no un objetivo, pero algo que querías, ¿cuánto sirven esos torneos que si bien, por supuesto, se juegan en serio, son un poco más relajados? ¿Cuánto sirve para salir un poco de la vorágine del circuito? Sí, sí, obvio que muy contento por ir para allá, creo que va a ser algo muy lindo, lo vi por la tele y es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente, entonces voy a intentar aprovechar ese lado, disfrutar, descontracturarme un poco, relajarme esa semana para poder, qué sé yo, encarar la última parte del año con frescura, con muchas ganas y nada, más que nada disfrutarla porque van a estar casi todos los mejores jugadores del mundo, muchas leyendas, un ambiente muy lindo y nada, y la verdad que como nunca fui, no sé qué decirte, pero ojalá, ojalá pueda hacer algo lindo y que me sirva. Como vos sabés, yo particularmente estoy bastante con el tema de las redes sociales y te cuento algo que te lo dijeron también en conferencia, se habla mucho de cómo te manejas vos con Kevin durante los partidos, sobre todo cuando estás enojado, que le hablás, le gritás y todo eso, eso para ustedes no es un problema, lo tienen hablado, ¿cómo lo manejan? Porque desde afuera, yo también quedo en los partidos, puede parecer extraño, pero si lo manejan entre ustedes, ¿cómo es eso? Sí, sí, obvio, obvio, obvio que no es normal o no parece normal para los que están afuera, pero creo que todos, la mayoría de los jugadores tienen diálogos así con los entrenadores, no tan al extremo, pero nada, creo que todos tienen pactado lo que, en la cancha, los nervios, lo que pasa ahí, no va más allá de la relación o de lo que pasa afuera, de lo que queda en la cancha, queda en la cancha, no tiene nada que ver con lo personal de cada uno, va por ese lado, hay jugadores que tienen que descargar más, otros menos, y nada, creo que yo soy un jugador bastante fusivo y si no logro descargar, después no puedo rendir muy bien, me apago, me quedo callado y capaz empiezo a tener menos energía y dejo de jugar, si me descargo puteando o tirando la raqueta, me van a poner warning, me van a poner multas, me van a sacar puntos, entonces ya por ese lado tampoco puedo, entonces creo que esa es la única manera en la que puedo descargar y poder jugar, de a poco, estoy intentando que sea menos, porque a veces que me juegan contra también, porque me caliento y después el punto siguiente sigo caliente, no logro separar eso, pero bueno, estoy intentando que sean menos los momentos donde me enojo tanto, para que después no me afecten el juego. Sin duda con Kevin hiciste ese gran salto en tu carrera y empezaste a tener una gran ruralidad, ¿pensaste para dar un saltito más en sumar a algún coach quizás de los mejores del mundo o hacer algún tipo de inversión desde ese lado? Todavía no, todavía no, la verdad que no lo pensé y no lo hablé con los chicos, creo que en algún momento me gustaría, me gustaría porque venimos subiendo todo el tiempo por ahora, no es que en ningún momento nos estancamos, entonces nada, como venía fluyendo todo muy bien, no lo pensamos, pero capaz en algún momento, qué sé yo, ya veremos y en algún momento veo que me quedo, que necesito algo más o alguna mentalidad que haya estado o vivido lo que yo estoy viviendo para ver si me puede ayudar un poco más, lo hablaremos y sin duda buscaremos a alguien que pueda ayudarnos, pero por ahora no es algo más rico de conversación o algún debate, por lo menos para este año no. Te digo, top 10, campeón de un Masters 1000, ¿te ves en el corto plazo o quizás a medida de plazo ganando algo de eso o llegando a ese ranking? Y me gustaría, creo que el top 10 va a ser un objetivo para el que viene, seguramente, si logro terminar top 20 este año creo que va a ser el siguiente paso para el que viene, intentar meterme en el top 10 y bueno, ganar un Masters 1000, obvio, sería divino, ya hice dos cuartos, una semis, estoy ahí, estoy empezando a aparecer también un poco más en las rondas finales de esos torneos y bueno, creo que no va a ser un objetivo, ganar un Masters 1000, creo yo, pero bueno, veo que me encantaría, creo que para ser top 10 tengo que pegar un resultado de esos, entonces van de la mano. Y es un avance, digamos, más mental, tenístico, si es tenístico, ¿qué crees que es lo que tenés que ajustar? Ah, es un poco de todo, creo que es una mezcla de todo, o sea, es un poco mental, de mantenerme mejor en los momentos más tensión o más duro del partido, no capaz pegarme algún viaje, o ser más certero en las oportunidades que tengo, que los mejores te dan menos chances que otros, después también, parte tenística, sí, capaz, depende de la cancha, adaptarnos a algunas cosas, seguir mejorando un poco el saque, el juego en la red, capaz ser un poco más sólido en polvo, va todo de la mano, pero creo que vengo trabajando todo, obvio que no me va a salir todo el primer día de 10, pero creo que mejoré bastante en todos los aspectos y, pero obvio que tengo que seguir mejorando en todo. Te hago las dos últimas, tuviste esa derrota con Vesely dura en el US Open y me acuerdo que dijiste, no quiero pensar en tenis un par de días, necesito desconectar, ¿cómo fue eso? ¿Te costó? ¿Cómo hiciste para recuperar? Porque desde ese lado se te vio bien. Sí, sí, total, la verdad que fue una derrota muy dura, que no, me dolió mucho, quería ganar, un partido que para mí debería haber ganado, jugué pésimo todo el partido, muy mal, y así todo, tuve muchas oportunidades y no las pude aprovechar, pero bueno, me dolió bastante y nada, tomé dos, tres días creo que para relajarme, desconectar, para hacer el duelo del partido, para procesarlo y ya dejarlo atrás y creo que eso me sirvió, porque hoy ya fue un nuevo día, un nuevo partido y pude arrancar desde la primera pelota bien. Te hago la última, explícame Djokovic, o sea, ¿cómo puede ser que siga ganando tanto que tenga estos resultados? Primero, tiene una mentalidad que es única, creo que tiene una cabeza de campeón ridícula, que se cree en el buen sentido, superior a todos, que es invencible, que tiene algo que, nada, diferente al resto y a su vez el tenis lo acompaña a un nivel altísimo. Está jugando para mí una barbaridad, tiene todos los tiros, son casi perfectos, se pega todas bien, está siempre bien parado, las coloca todas las pelotas bien donde él quiera, entonces, nada, hace, vos lo ves y decís, ah, qué fácil jugar así, porque no es que hace algo que decís, wow, imposible de copiar, ¿entendés? Pero todo lo que hace, lo hace, no te digo perfecto, pero casi perfecto, entonces es como que no tiene huecos por ningún lado, o déficits, o baches, y nada, tiene esa mentalidad de campeón que para seguir ahí arriba con 36 años y nada, con todo lo que ganó, es admirable que quiera seguir ganando y estando ahí. Una a una más, ahora sí, no te juego más. Ayer estábamos hablando con el Toto, con tu viejo, y nos habló de Alcaraz, pero de la familia, de él como persona, quería que me cuentes vos tu experiencia con él. No, es un tipazo, es una gran persona, un crack, creo que yo tengo una muy buena relación con él, entrené mucho con él, y nos llevamos muy bien, entonces creo que está buenísimo que un campeón como él también sea tan buena persona y tan abierto, por lo menos conmigo, no sé cómo es con el resto, pero conmigo la verdad que es increíble, y la familia también. Tuvimos mucho contacto varias veces en los torneos, porque él viaja bastante con el papá, a veces la mamá cuando puede, entonces nada, con mi mamá charlaron mucho en los torneos, papá no, porque no viaja, pero sí, creo que tenemos una relación muy linda, y es una familia muy buena. Gracias, Ram. Nos vemos. Gracias.